El día de hoy vamos a mostrar como instalar el letrero de Open Primero el contenido de la caja Aquí vienen los cables, el letrero Y los accesorios para instalar Entonces Para conectar el letrero a la luz Tenemos tres cables Este cable intermedio es el que controla el encendido y el apagado del letrero Si ustedes no desean este control pueden conectarlo directamente La fuente al letrero De esta manera el letrero se quedará prendido todo el tiempo Si desean usar el controlador solo hay que conectar el cable intermedio Y de esta manera podemos controlar el encendido y el apagado del letrero El montaje ya cuenta con sus accesorios para instalarlo Podemos usar la cadena Que utiliza estas argollas que se colocan de esta manera Y de esta manera podemos colgar el letrero O si no desean usar la cadena También incluye Este gancho Ya tiene Su adhesivo Solo hay que despegar la película Se coloca en la superficie que desea colocarlo Y se coloca el letrero Si no sale Si no sale